¿Sabes qué es la energía mareomotriz? Existen muchas maneras de aprovechar los recursos naturales para producir energía y esta es una de ellas. En este vídeo de Ecología Verde te explicamos qué es la energía mareomotriz, cuáles son sus características principales, qué tipos existen y cómo funcionan. Quédate para conocerlo todo sobre la energía mareomotriz. ¿Qué es la energía mareomotriz? Esta energía, también llamada energía oceánica o marina, es aquella que se consigue con el movimiento de las mareas. La energía que genera la marea al subir y bajar se aprovecha con unas turbinas que al activarse mueven el conjunto mecánico del alternador, produciendo así energía eléctrica. Cabe destacar que a veces esta energía se confunde con la energía undimotriz, aquella que se produce con el movimiento de las olas. Aunque ambas se producen en el mar, no deben confundirse. La energía mareomotriz aprovecha el movimiento de las mareas y en cambio la undimotriz aprovecha el movimiento de las olas. Características principales. Se trata de una energía renovable que se puede producir en cualquier época del año. Sus instalaciones son silenciosas y fáciles de mantener. Se la considera una energía eficiente debido a la densidad del agua. Se puede ajustar la producción de esta energía a la necesidad bajando la velocidad de las turbinas. Además, también es una energía limpia, ya que su producción no emite gases de efecto invernadero. Es posible saber en qué momento se van a producir las mareas. Por ello, se puede centrar el diseño de los sistemas de manera que sean idóneos para el potencial que se quiera conseguir. Existen tres métodos para aprovechar la energía mareomotriz, los generadores de corriente de marea, las presas de marea y la energía mareomotriz dinámica. A continuación te explicamos en qué consiste cada uno de ellos. Generadores de corriente de marea. Este es el método más popular y utilizado en todo el mundo debido a su bajo costo. Estos generadores, también conocidos como Tildal Stream Generators, aprovechan la energía cinética del agua en movimiento durante las mareas a través de unas turbinas similares a las aspas eólicas. Antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Dónde crees que se construyó la primera planta de energía mareomotriz? A. Corea del Sur. B. Francia. O C. Canadá. ¿Ya lo has pensado? La respuesta correcta es la B. La primera central mareomotriz se terminó de construir en el año 1966 en el estuario del río Rennes, en Francia. Presas de marea. Estas suelen situarse en una bahía, un estuario o una ría donde el agua del mar penetre y se dé una diferencia de al menos 5 metros entre pleamar y bajamar, es decir, el nivel máximo y mínimo del mar. Funcionan de la siguiente manera. 1. Se construye un dique para controlar el movimiento del agua. 2. Las compuertas del dique se abren cuando la marea sube y el agua pasa hacia el embalse. 3. Cuando el embalse se llena, se cierran las compuertas. 4. El nivel del mar desciende y así se consigue una diferencia entre el nivel del agua del embalse y el del mar. 5. Entonces se abren las compuertas de los canales de carga para pasar el agua del embalse al mar a través de unas turbinas. Y 6. La fuerza del agua hace girar la hélice de la turbina y de esta manera un generador capta este movimiento y produce electricidad. 5. Energía mareomotriz dinámica. Este tipo de generación de energía mareomotriz todavía está en etapa teórica. La idea es aprovechar la interacción entre las energías potencial y cinética en las corrientes de marea. ¿Cómo? Construyendo presas de entre 30 y 50 kilómetros de longitud desde la costa hacia el mar, un océano para aprovechar las diferencias de fase de las mareas y así la diferencia del nivel del mar. Descubre otro tipo de energía que se genera a partir del agua en el vídeo que te dejamos aquí arriba. Cuéntanos, ¿te gustaría que hiciéramos un vídeo explicando las ventajas y desventajas de este tipo de energía? ¡Hasta la próxima ecologistas!